El lugar no poco está en Iloca y vamos a acompañar a Cristian Céspedes a sacar cosas del mar 5, 4, 3, 2 Bueno, mi nombre es Cristian Céspedes el mismo que está haciendo el documental a toda costa en ocasiones, para relajarme un poquito me meto a sacar marisco al mar acá, Iloca me meto a sacar piures es lo que hacía antes gracias a Dios estudié un poco en Santiago, en TV College actualmente ejerciendo la labor de locutor y en algunos programas pero esto lo hace uno para comer algo rico un marisco y todo eso y ahora lo vamos a meter aquí ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son los riesgos de bucear aquí en Iloca? Los riesgos que pueden ocurrir acá es que hay una corriente por debajo del agua y esa puede mover a la persona que esté buceando hacia adentro y después llegando ahí a la barrera la persona no puede salir la persona no puede salir ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡En電 14 eating��겠습니다! ¡Gracias! 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 se entierran, cada cierto tiempo la roca se entierra. Cuidado, trajo más zapatos, ¿no? Los suyos. ¿Cuántas rocas? No, aquí están todas las rocas que están acá. ¿Tú Daniel? No hay que tragar a algunos para que hagan hacerlo. ¿En qué cosa este traje? Este traje es de goma, es pura goma, por eso puede hacer mucho frío, pero al momento de ponérselo ya, hay una sensación térmica que es bien agradable, y ahora tengo mucha calor. ¿Cuánto es lo máximo que ha estado sin salir a respirar de nuevo? Nunca le he tomado el tiempo, pero un minuto y medio, y respirando con el norque, no puede estar hasta media hora fuera. ¿El norque cuál es? La bombillita. ¿A verla? La bombilla aquí, estos son los plomos. ¿Cuánto pesan? Este debe pesar unos 20 kilos. ¿Y lo usa para...? Para bajar, para sumergirse. Vale. Este es el queñe donde usted guarda todo lo que saca. ¿El queñe viene vacío ahora? Sí, no, porque está muy malo, más que nada lo hicimos para bañarnos, hace mucho tiempo que no venía. ¿Y el norque? ¿El norque este? ¿El norque? Sí, algo así. El norque. El norque. Y esta es la máscara. La máscara tiene un filtro especial que es la nariz, que si se mete agua, soplando la nariz se sale el agua todo. Se sale todo. Bueno, como tenemos ganas de comer piubre y allá se enterraba en la roca, vamos a meterlo a la mala que sea, porque esto es un manejo marítimo. Vamos a meterlo sin los plomos, sin queñes, sin nada. a ver si podemos sacar algo de gusto. A ver si podemos sacar algo de gusto. ¡Gracias! 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 ¡Ya Dani! Estamos esperando que de nuevo... ...cacara algo... ...pero no pudo ¡Ya! ¿Tío, qué cazó? Una sirena No, unos choros y unos piules para que lo prueben por lo menos Tiran agua, ¿no? Estos se comen con limón Está muy malo, mañana aquí ha comprometido... ...mañana baja cualquier cantidad Y ahí es más fácil meterse adentro y sacar mucho más Pero ahora ya está subiendo ¿Con limón o cocido? No, con limón, así no ¿No tiene cuchilla? ¿No anda con cuchilla? En la casa lo comemos Para que prueben algo bueno Hemos pasado una tarde entretenida Por lo menos, dos Cristian Algo pudo sacar A la bala, no nos van a pillar Cristian, algo pudo sacar Así que, hasta aquí los dejamos Por el momento Desde ILOCA, de Los Buenos Pocos Un programa familiar Ahí sí ¿Cuesta mucho sacarse el traje? Con agua, y aparte que yo uso doble traje Se pega más, como son gomas Está bueno para presentarlo en algún viernes femenino, ¿eh? Sí El buzo Ahora es para meterse al agua y para relajarse Porque bucear se relaja uno mucho Mucho, bota todas las tensiones Y para eso es bueno Porque antes sacaba mucho, pero ahora Ahora no estoy sacando nada ¿Estás muy estresado? Estás estresado Muy estresado estoy Con muchas cosas que tengo que hacer Pero El programa competencia A toda costa ya viene Destronará Ah, de Los Buenos Pocos No soy competencia Pa, 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 pa Mucho más años haciendo esas cosas usted que yo Yo recién estoy empezando Pero le va a ir muy bien Escucha, no, cierto, rojo Lo que uno puede conseguir en la vida lo puede conseguir Hay que ponerle empeño, ¿no? Y mirar hacia adelante Té Eso es lo que dice Vamos Este es el chorito Chorito pata Este es el chorito zapato que le llama Chorro zapato porque le voy a agotar todo Este es el chorito zapato Aquí estamos en el patio de mi casa Anojamiento de las trupas Ya Gol Gol Ya, se lo voy a dar a la señora Echarle limoncito Dicen que esto es como el Viagra que hay Ah, ya, gracias Años que no comía así Pero a mí no me gusta tanto el chorito, me gusta el piure ¿Cuáles son las... Las bondades del piure? El piure tiene mucho yodo Cuando uno está enfermo Tiene alguna herida o algo así El piure es bueno Y las proteínas, calcio De todo, de todo El marisco es lo mejor que hay ¿Esto se puede comer con limón? ¿Se puede comer así? Sí, se puede comer Siempre cuando no haya marea roja Pero en otras regiones hay marea roja Aquí no... No hay problema No hay problema Y cuando haya problema la autoridad siempre lo dice Así que... Estamos en regla ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Muy rico A las visitas Esto es piure Esto es puro barro Y en el barro se hacen estos Estos por último que están aquí ¿No ves que son? Estos son los yodos Y ahí se va haciendo el piure ¿Ya? Y ahí usted lo saca así Y va quedando esto ¿Qué es eso? Esto es el famoso piure Parece sangre A los niños siempre les asusta esto porque tiene color a sangre No, nada de sangre Es que es rojo, el yodo Esto se... Con un limoncito Esto se hace así Tiene... La única gracia que tiene el piure Es que... Usted... Tiene que comérselo apenas salga del mar Tiene que echarle... Ahí, ¿no ves? Ahí tiene que hacerlo así Lo tiene que dar... El Viagra El Viagra Vamos a estar de ventaja ¿Costa? Está rico, es lo mejor que hay Según comentario ¿Sí? Ya Usted come fibra, ¿no? Oigan... Oigan... A veces... Yo quiero un poquitito lo más para probarlo ¿Qué tal? ¡Rico! Ahí sí ¿Qué más quiere? ¡Rico! 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 ¡Rico!